¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que empiezan a matar mucho porque estos eran bastante buenos los del otro equipo Y para que luego veáis que no siempre juegas contra mancos, que si no sé qué Pues estos eran bastante buenos y empiezo con el sniper, me acaban matando unas cuantas de seguidas Y al final me pongo la ACR para jugar bien, ¿no? Aquí veis como empezamos bastante bien en C, aquí tengo dos, me lío, no sé a quién disparar Estoy esperando a que venga algún compañero más para ayudarme porque estaba yo solo en C con un francotirador Y es la bandera que más suelen ir ellos, ¿no? Es la bandera fundamental, o sea, yo esta bandera es tenerla sí o sí Hay un momento, mira, por ejemplo aquí me viene por detrás uno, bueno, cogemos la bandera de C Y venía uno por detrás con la escopeta, no me fijaba de dónde estaba Y digo, bueno tío, ¿dónde está? Por ahí venía uno con la pesada y aquí es cuando me viene el tío por la espalda y me enchufa Bueno, en este mapa no he hecho guía de mapas, de hecho me quedan hacer tres Y este es uno de ellos Es un mapa que es muy cebado el respawn, ya veréis Ahora por ejemplo ellos nos estarían haciendo el respawn, la cosa consiste en tener B y C Para intentar que ellos renazcan a todo el rato Aquí, bueno, veis que he metido unos cuantos francazos buenos Pero ahora es cuando me empiezan a matar bastante Y no siempre hay que empezar bien las partidas, ¿no? Dices, bueno, pues, hay veces, veis que mancada Hay veces que dices, bueno, bueno, empiezas de culo, te empiezan a matar Y dices, bueno, pues, igual la partida no sale tan bien como tendría que salir, ¿no? Pero en este caso sí salió bastante bien, ya lo veréis Es cuando les dije a mis compañeros que habría que ponerse las pilas ya En cuanto me pongo a la CR, vamos ya a capturarse y me meto un francazo Luego, aquí nazco otra vez Intentamos capturar B Vuelvo para A, me matan otra vez Atención porque ahora creo que nazco en A Y según nazco me meten un francazo Y digo, vale, tío, o sea, ya me habéis tocado los huevos Ahora cojo, me pongo la CR y vais a cobrar, cabrones Así que, bueno, empezamos con este Hacemos uno, mirad aquí, la triple Otro, otro, ahí está triple Y vamos a capturar lo que he dicho Vamos a intentar capturar la bandera de C ¿Vale? Porque es la más importante Junto con la de B, no tanto La bandera importante es la de C porque hace que nazcas En la parte donde habéis los puntos rojos Donde están todos ellos ahí Y ahora el guarro que me tira un C4 Así que, volvemos a empezar otra vez Íbamos perdiendo de doble de puntuación Así que, aquí yo Ya os he dicho antes Les dije, voy a pillar B Aunque sea lo voy a intentar pillar yo Me pongo aquí porque ellos van a venir de ahí Tiramos una stun Pim pam, nos vamos a capturar Me tiran de todo, me tiran un C4 Los cerdos Y digo, no, ya la ha capturado Tenemos a todas las banderas Justo habíamos capturado C también Así que intentar limpiar la bandera de C Para que ellos no la capturen Y que capture la bandera de A En realidad Lo peor que pueden hacer ellos ahora mismo Sería capturar la bandera de A Y es donde están naciendo Así que seguramente se pondrán a capturar la bandera de A Aquí veis el hombre de hierro Porque el tío no muere O sea, le salen ahí 800 aspas con la CR Digo, bueno, pues te acabaré matando No te preocupes Ahí está, vamos a buscarle Aquí está Vale, de los tiritos cae Y aquí es cuando empieza el spout dropping ¿Qué hay que hacer en este mapa para hacer el spout dropping? Como veis Yo me quedo siempre en el En este En estas tuberías Y miro también el pasillo O sea, es su respawn Es donde estoy apuntando yo a la izquierda Y justo en la bandera de A Detrás de la montañita Esa que hay ahí Entonces desde aquí se pilla un montón de bien el respawn Ya veis que luego mis compañeros vienen Y me empiezan también a robar algunos, ¿no? Ya que estaba yo solo aquí pillando respawn Pero Ahí pillan C O sea que hay que ir a bandera de C Intentar cogerla Con cuidado con el predator Porque no llevo ojo ciego No llevo especialista Veis que llevo rechazas alto Llevo el predator, H6 Y payflow Ahí justo tiran ellos un cobra Y ahí es cuando yo me tengo que meter debajo del puente Para que no me mate el cobra Otro con batalla definitiva Madre mía Toma Y toma Ahí tenemos el payflow Mis compañeros tiran el cobra Yo tengo un stinger en la espalda Y le iba justo Como mataba eso Se iba a tirar el H6 O sea, el Perdón, el cobra Para tirar mi payflow Pero no... Bueno, lo derivaron ellos Y mira Oye, cosa que me quito, ¿no? Ahí está, ¿veis? Como empieza a renacer De manera sobrada ahí al fondo Tampoco me quería asomar mucho Porque ellos estaban con los francotiradores Y tienen muchísima ventaja Frente a mí en este mapa, sobre todo Así que aquí me acerco un poquito más A intentar darles Ahí está Siguen haciendo ahí Tiramos la granadita por si acaso No hay nadie Mira el payflow como se hincha Pillando el respawn del payflow del solo Y consiste en eso, ¿no? Como muchos asomaos aquí O sea, de donde estoy yo O sea, donde estaba antes A la izquierda No entrar en ese túnel Y no pasar del camión ese Cuando estéis pillando el respawn Y otro compañero tiene que intentar estar por la derecha Del todo Para evitar que os vayan a hacer Por el extremo del mapa Y es como otra vez Pillando respawn yo solo Con la ACR Me va un poquito Pero no pasa nada El tío no quiere morirse Nadie da igual Nos sacamos otro H6 Ya vamos por el... Casi el segundo payflow Bastante alta la racha Otra vez le seguimos requemando al tío No muere Me lo roban en definitiva Aquí todo el mundo lleva definitivas Luego me decís a mí Que nunca me salta Incluso habéis visto que no llevo Ni siquiera definitivas Llevo puntas huecas Cuando me han matado antes Aquí casi me como la piña Que no iba ni siquiera para mí Cabecita Y ellos no van a renacer en otro sitio O sea aquí estáis viendo que yo Intento coger las mochilas Que van dejando Porque hay un momento Que me quedo sin balas Llevo la ACR con cargadores y silenciador Que es un arma que va perfecta Así Y aquí veis como los de mi equipo Ya se pueden apiar respawn De manera seria Ahí con el francotirador tumbados Entonces como ellos están por la parte izquierda Y duelo de francotiradores Tampoco me quiero yo meter Un fuego escrutado No va a ser que me metan una hostia a mí Con una racha alta Así que vamos a venir por aquí Ese se ha pasado un poco de listo Entrando por ahí Porque puede cambiar el respawn Ha habido suerte que no lo ha hecho Aquí veis Un drop shot Y me saco el pay flow Según ahora sí que sí Segundo pay flow Estaban tirando pepos A los francotiradores que estaban por ahí A los tres que están aquí A lado mío Y aquí bueno Sigue saliendo por ahí Otra cabecita Pim pam Está grabado del modo cine Así que si veis alguna cosa falsilla Es precisamente por el modo cine Y la razón es porque Mi capturadora últimamente Bueno mi ordenador últimamente Mientras está grabando con la capturadora Se reinicia solo Entonces lo que no me puedo arriesgar es a Poner la capturadora a grabar Y no esto ¿no? Y que se me reinicie Cuando esté haciendo alguna partida buena Como esta por ejemplo Entonces Lo de los zombies Lo veo un poco difícil de momento Hasta que no consiga un ordenador Seguramente me compre un portátil Que me va a venir mejor Cuando vaya de vacaciones y eso Así que seguramente La cosa tiene que ir así Y aquí veis cuando Es el momento que me quedo sin balas Y digo A ver ¿Dónde hay mochilas? Yo estaba aquí buscando mochilas Sin querer asomarme ahí Porque estaban los francotiradores Digo a ver si pasa alguno por aquí Le metemos un tajo o algo Ahí viene uno Vamos a esperar Le metemos un tajo cuando venga Esperamos 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 No viene nadie Bueno esto ¿qué es tío? Que no viene nadie Me van a dejar Y ahí es cuando me doy cuenta Que digo Hostias Los francotiradores Están ahí Están muriendo todo el rato ¿No? Aquí hay Vale 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 mochilas Oye ¿Tenéis mochilas por ahí de carroñero? Si si ven que hay unas cuantas Bueno 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 mochilas Una dos Tumba aquí para que no me den los francotiradores Bueno 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 Le hacemos la púa Volvemos a apuntar al respawn Otra vez Ya veis que jugar así es bastante fácil Solo tienes que apuntar A un par de pasillos Y que otro amigo tuyo Apunte a la derecha Sin más Entre dos personas Tres se puede hacer perfectamente Nosotros estábamos cuatro Y con que nadie entre A su respawn ya vale Aquí saco otro Predator Tercer Predator ya Lo tiramos Vamos Ahí veis donde están Los puntos rojos del Predator Ese es su respawn Habéis visto que acaba de nacer uno Ese es su respawn O sea ahí es todo el rato Todo el rato Y todo el rato Aquí es facilísimo Hacerse una racha muy alta Y jugar Y hacerse unas partidas muy buenas En cuanto tienes control al mapa Y aquí Disparándole a saco Y muérete tío Cuenta como baja No pasa nada Seguimos apuntando Y digo ya saldrás Ya saldrás Uy un jaén enemigo Vamos 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 Sal Sal No hay que salir No hay que salir nadie Viene uno por B Con cuidado La verdad es que no me quería Arriesgar a tirar el cobra Ya lo han matado Ese que venía por detrás Para mí Ese es el que os había dicho antes Que os había avisado Que venía uno por detrás Y justo le digo Uy hay uno detrás del camión Vamos a por él Eh 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 Toma Ahí está Y uy sorpresa Surprise surprise MAB con la Rachas de asalto Ni mucho menos me la esperaba Sin más iba a hacerme Una partidilla normal Con el francotirador Y como habéis visto Que me habían matado bastante Pues he cogido Y me he quitado el francotirador Para jugar con la CR Para recuperar un poquito la partida Y mirad lo que ha salido Pues ole Contra gente que no era nada mala Y está bastante bien La bomba en sí ¿No? Yo os gusta que Que haga MAB sorpresa ¿No? Que os pique de imprevisto Y tal Una partida normal Y tal Con rachas de asalto De repente MOAF Y bueno Si está bien ¿No? Lo que pasa que eso No lo sabe hacer con el especialista Porque siempre que juego con el especialista Es más o menos Para intentar sacarme una racha alta ¿No? Si quiero hacer una partida como esta Pues me pongo a la de asalto Y ya está O sea Aquí sin más Sigo matando Me saco otro payflow Tercer payflow Ya vamos Si no te salta la MOAF Con el tercer payflow Ya paga Y vámonos Mira este Que se la lío Parda Otro por ahí Y ese ya me mata Y digo bueno Ya era demasiado ya O sea Y me llega a hacer eso ya Y vamos Así que Bueno No me habían matado Desde que casi me cambié la CR Solo una vez más Así que Mirad luego el resultado O pedazo de resultado Que me hago Entre el payflow Y todo lo que he tirado Aquí estaba en Renaciendo Y digo ¿Ha muerto este tío? No Pues bueno Lo matamos Estamos perdiendo C Piñita para C Nada Los ha matado el payflow Creo Y tenían que estar un poquito Hasta los huevos de mi ¿No? Con el payflow Y toda la mierda Ahí están pelando el cable Bueno No, no, no La partida Colateral de Ryu Y Aquí Seguimos viendo Seguimos viendo el respawn ¿Por qué no? Si van a renacer ahí todo el rato ¿Para qué? ¿Para qué moverse? O sea Esto es facilísimo jugar Aquí cualquiera puede sacarse Una MOAF Haciendo esto De hecho Algún amigo mío Que no se había sacado la MOAF Se la ha sacado haciendo esto En este mapa Sobre todo Es muy cebao El respawn O sea Es una pasada El límite es donde está el Capitán Haddock O sea De ahí no podéis pasar Eso es no podéis pasar Y del pasillo tampoco No entréis al pasillo Porque cambies el respawn Y aquí me quedo con mi portátil en la mano Se acaba la partida Ahí está mi cámara de muerte Pillando el respawn Ahí como un cerdaco Hay gente que no le gusta que le hagan esto Pero oye Cuando se juega en equipo Es lo que hay Y este modo sobre todo Así que bueno Espero que os haya gustado el gameplay Ya veis Me he recuperado 66-8 Botarlo Me gusta, favoritos Y suscribirse hasta otra